Bueno Vemos 2º de exposición, estamos bajando en pérdida Ahora que se escucha mejor Esta maniobra de pérdida no sirve para nada Lo único que estoy aquí haciendo es demostrar que se puede controlar. Y es bueno controlarla porque en un momento la mejor puede ser. Sobre todo si tenemos otra emergencia para que esto no sea humo. Y una vez más, aquí estoy. La idea es que con práctica y un buen avión se puede controlar la práctica tranquilamente. Es una maniobra que yo la uso porque la tengo muy practicada. Pero la idea es que la pérdida no debe darnos miedo. Debe ser algo que intuitivamente podamos controlar. De tal manera que si tenemos una emergencia o una situación difícil, que la pérdida no sea un factor agravante más. Que lo podamos controlar instintivamente. Dicho esto, pues ya está. Buenos días. Gracias. Gracias.